Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba viendo una oferta del Barcelona por Agustín Martínez, 192 millones nos refirieron, claramente la rechacé y Gelabert se nos lesiona para los dos próximos partidos, Valencia y Sevilla. No mola nada porque ya volvía, ya podía volver a ser titular, etcétera, etcétera, pero vamos a jugar con lo que tenemos, así que no hay discusión entre quién pongo Gelabert o Armer, así que vamos a jugar con lo que tenemos. El Atlético de Madrid que me ha ganado a mí ahora mismo, se enfrenta al Villarreal. ¡Ay, Moreno Morata! Moreno Morata, pues vamos a meter a Wesley Luis, me parece a mí, creo que sí. Y ya está, tengo tres lesionados y un expulsado, menos mal que tengo plantilla amplia. Y tengo también de suplentes, tengo de sobra en el equipo suplente, porque si no me cago en amar, me cago en amar. Juegan con Diego Aspas y con Maxi Gómez en la delantera, se vuelven a reunir en el Valencia, a estos dos delanteros que ya jugaron juntos en el Celtiña y vamos a ver qué nos sale aquí. El Real Madrid ya está líder con tres puntos por encima frente al Villarreal. A ver si nosotros logramos llevarnos esta victoria frente al séptimo de la Liga y el Villarreal pierde, que lleva una racha un poco rara de derrotas. No sé, el Celta B este, no sé si en Navidad han vendido a alguien que no tal. Uy, Valverde ahí tiró. Y va perdiendo el Villarreal. Nos podemos acercar al segundo puesto. Eso sí, el Real Madrid nos sacan nueve puntos si quedamos empate. Nos sacan bastantes puntitos, una pena la derrota que hemos sufrido. Y vemos que ellos tienen a Diego Aspas bastante tocado. A L. Martínez, que no sé si es Lautaro Martínez, lo dudo un poquito, pero puede ser, todo puede ser. Y a ver qué pasa, Martínez, Martínez, ahí, vamos a ver, Van de Beek, Rubio, la para Remiro. No me gusta, eh, no me gusta cómo empieza esto. No me gusta cómo empieza esto. También tienen a Centelles ahí, tal, a Álvarez. Y no terminamos de carburar, eh, no terminamos de carburar en este partidito. Nos vamos al descanso con un 0-0 sin apenas ocasiones. El tiro de Valverde y poquito más, eh, poquito más, la verdad. Vamos allá. Nos está fallando ahí un poco Martín, que puedo meter a Gracia, eh. Puedo meter a Gracia sin ningún problema. Porque es buen central. Y igual hay que pensárselo, porque si me la va a liar Martín, en algún momento, no me gustaría, eh. A ver, a ver, a ver. Igual lo cambio, no mejora. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, vamos a quitar a Martín, vamos a meter a Gracia. No pasa nada. Si hay que hacer estos cambios, se hacen. Y no sé si cambiar a Valverde por Dejon. Valverde por Dejon, no sé si hacerlo, eh, chicos. Puede ser, puede ser productivo, eh. De cara al ataque vamos a meter a Dejon por Valverde. De hecho, vamos a darle recuperador, todoterreno, media punta. No, vamos a ponerle todoterreno. No es un todoterreno como tal. Pero bueno, no estaría, no estaría de más. Vamos a poner a este segundo delantero y a este vamos a ponerle rematador. A ver si suena la campana. Holland, lanzador de penaltis, no. Tiene que ser rubio. Y Holland no va a ser el capitán. Holland no va a ser nuestro capitán. Van de Beek. De Dejon. Vamos a meter a Agustín Martínez. Que yo creo que está siendo el mejor de la temporada, eh. Que Agustín Martínez yo creo que está siendo el mejor de la temporada. Con esa cantidad de goles que nos ha introducido en la portería rival. Vamos a hacer un poquito de presión en estos momentos finales del partido. Vamos a poner ofensivo. Vamos a poner velocidad rápida. Y no sé qué más poner. Pases cruzados. Intentar disparar cuando se pueda. Y pases cruzados tempranos. Vamos a poner directo. ¿Vale? Y vamos a poner mixto. Vamos a poner mixto. Presión por todo el campo. Agresivo. A mí me gusta que mis jugadores sean agresivos. De Dejon acabas de entrar y ya amarillita. No me lo puedo creer. Pero bueno. Nos vamos a ir con un 0-0. Llevamos dos partidos que no metemos goles. Uy, Aspas. Vaya entradita, Aspas. Vaya entradita. Nos vamos al final del partido con un 0-0. Un tanto raro. Sin apenas ocasiones. No me gusta mucho esto. No me gusta mucho esta actitud. Rafa Martínez, el MVP del partido. No me mola. No me mola esto. Llevábamos una racha muy buena de conseguir goleadas. Nos enfrentamos a rivales más directos y nos fastidia. No te voy a vender a David Martínez. Aunque me interesan esos 50 millones de beneficio. Lo siento. Pero David Martínez, 20 añitos, se queda conmigo. 98 de valoración. Se queda conmigo. Se queda conmigo. Me gustaría saber si se puede superar el 99 de valoración. Me gustaría saberlo. Uh, Manchester United. Traspaso por Van de Beek. Quieren recuperar a Van de Beek por 82 millones. Pues, amigo, creo que te lo voy a vender. Creo que te lo voy a vender. Porque, a ver, no me quito mucho salario. Son 320 mil, pero son 82 millones que me llevo. Un chico que ya va teniendo a De Jong y teniendo a Valverde va a jugar menos. Así que, amigo, vamos a venderte. Vamos a venderte. No me esperaba esta oferta. De hecho, igual puedo quitar a Van de Beek por meter a De Jong y a Valverde. La verdad. Muchas ofertas. Batanero. A ver, Batanero. Que ya me hicieron antes una oferta por ti. No quisiste irte. A ver, a Leche. No quieres irte. ¿Por qué no quieres irte a estos equipazos, tíos? Son equipazos. Amigo. Quiero, muchacho, responder. No quiere irse, tío. Pero, si le pongo como jugador reserva, si pongo como jugador reserva, tampoco, tío. No es que yo no quiera vender. Me cago en amar. Y Odental... No, amigo. No te voy a vender a Odental. No te voy a vender a Odental. Lo siento, Real Madrid. Quieren un medio centro, ¿eh? Quieren recuperar un medio centro ahí. Bueno, vamos a rechazar. Recuperamos un poquito lo invertido por ese Van de Beek y por ese De Jong. De hecho, hay que plantearse quitar a Van de Beek del medio, ¿eh? Igual hay que quitar a Van de Beek del medio. Tienen... Ya sé que tienen más o menos la misma tal. Pero De Jong, ojito, ¿eh? De Jong ahí. Ojito De Jong. No, vamos a ponerle en el centro a De Jong. Puede ser interesante. Porque ganamos un puntito más de mejoría. Vamos a poner a Moreno Morata por Wesley Luis. Está Odental. Está Odental. Vamos a quitar a Campillo en este caso. Ya está ahí recuperado. Y... Oye, no va mal, no va mal el equipito. Tenía que haber entrenado. Tenía que haber entrenado, lo sé. Me acabo de dar cuenta. Vamos a entrenar. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo también. Ya lo veo yo solito. Vosotros quedaros ahí tranquilitos. Que es un mini corte. Es un mini corte. Ya lo hago, ¿vale? Borja José Luz sube ahí. Así que guay. Luis parece que puede subir. Igual si no sube, le doy hasta un vídeo. Igual que Juan Soberón. Que Soberón yo creo que ni con moneda, ¿eh? Ni con monedita sube. Walco también le va a costar un poquito. Pero bueno, pocos más pueden mejorar. Vamos a ver vídeo. Visto el vídeo, apenas ha habido modificaciones. Walco no sube. Vamos a ver si Soberón tampoco. Si alguno... Mira, Wesley Luis sí que ha subido. Vamos a darle aquí una de moneditas. A ver si Soberón y Walco suben. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hay entrenamiento. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte y nos suben esos jugadores. Soberón ha subido, pero Walco no. Soberón ha subido. Podremos conseguir un par de milloncitos más por él. Y nos vamos a enfrentar este 14 de febrero, San Valentín, al Sevilla. Al Sevilla. Vamos a jugar con lo que os puse. No sé si poner a Valverde en vez de a De Jong. Vamos a poner a Valverde. Me gusta más. Es más peleón. Es más peleón. Vamos a meter a Valverde. Es más medio centro todoterreno. Así lo vamos a poner como medio centro todoterreno. De Jong es más creativo. Es más media punta. Pero vamos a mantener ahí. Este lo voy a poner de segundo de la cero. Yo creo que sí. Holand está a tope de topes. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, chicos. Me gustaría meter a Moi Busquets ahí de lateral derecho. Pero no pasa nada. No pasa nada. Nuestro querido de Llaver sigue lesionado. Tienen ahí un lateral un poco fastidiadillo. Y tienen a Ceballos, a Sensi. ¿Quién más? ¿Alcácer? No, no. Alcácer no fue mío. No fue nuestro. No fue nuestro. Pero bueno. Vamos ahí. Estamos terceros. Ah, vale. Porque estoy un partido por encima del Barcelona. Que aún no ha jugado. Nuestro querido Barcelona va ganando el Cádiz al Granada. Y parece que se pone en el puesto 13. Nosotros empezamos con un poquito más de posesión. Un tiro más que el Sevilla. Pero hay que demostrar con goles. Agustín Martínez. Agustín Martínez parece que se la va a jugar. Morillas. Odental. ¿Qué pasa ahí? Uf, al palo de Odental. Cago en la mar salada. Cago en la mar salada. Llevamos un par de vídeos. Un par de partidos. Cuatro partidos sin meter gol, eh. Cuatro partidos sin meter gol apenas. A ver, contra el Atlético de Madrid dos goles. Ese está bien. Pero perdimos. Cuando veníamos con una racha de goleada tras goleada. La verdad. Es una pena. Empatamos frente a ese Valencia sin apenas ocasiones. Parece que aquí contra el Sevilla. Nos vamos al descanso. Con tan solo un tiro de Odental por dentro. No me gusta. No me gusta. La actitud del equipo. Y tengo potencial. La saco, eh. Tengo muy buen potencial. Tengo muy buenos jugadores. Pero no termina de carburar esto, eh. No termina de carburar. Fijaros la química de Valverde. Ya está en 92. Espectacular. Ceballos se va porque estaba con 69. Sensi está también muy cansado. No sé si ellos jugaban Copa o no jugaban Copa. Bergantinos. Mira, Bergantinos yo creo que es uno de los que le vendí yo. Pero bueno. A ver si por cansancio les podemos ganar. Me cago en la mano. Vamos a meter a De Jong ahí 10 minutitos. Y vamos a ver, yo que sé. Marbanaken. Es que me da rabia no meter goles en estos partidos. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? La verdad. Me molesta bastante. Me molesta. Vamos a meter también a... Ah, mira, no puedo. No puedo. Valverde, Holland y Armer. Fuera. A ver si tenemos una opción de Jong. Agustín Martínez. Agustín Martínez ahí. Rubio. Rubio no puede tirar. No logra tirar. Rubio. A ver, una faltita ahí buena. Odental. Rubio. ¡Oye, oye! Agustín Martínez. Agustín Martínez nos parece que nos va a salvar el partido ahí en el minuto 83. Muy bien. Muy bien ahí equipo. Logramos ponernos cerquita del Villarreal. Que a ver contra quién juega. Y a ver ese Real Madrid, ¿eh? Si pierde el Real Madrid. No, 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 no. De Tomás no me metas gol ahora. No me metáis gol ahora. Saca de ahí el balón. Vale, final del partido. Final del partido. Finalmente nos llevamos un partido súper rápido, ¿eh? La verdad. Un partido súper rápido. Ambos partidos súper rápidos. Tan solo dos opciones por parte. El Real Madrid empata. Nos viene bien. A ver, estos no me interesan mucho. El Barcelona gana 1-3 al Eibar. Y al Villarreal gana 2-3 al Valencia. Batanero, jugador en reserva. Batanero no vas a jugar. Jampillo lesionado. Batanero, quiero que te vayas del club. ¿Cómo no te entra en la cabeza? ¿Cómo no te entra en la cabeza? A ver, ¿cuánto me vienen nuevas juventudes? El 21 de marzo. Bueno, están ahí cerquita. Están ahí cerquita. Vamos allá. Vamos a continuar. ¿Cuánto dejan de ser canteranos? Porque me marca 28 jugadores de 15 posibles canteranos. Pero yo, todo mi equipo es... Joder, y el haber, tío. No sales de una y te metes en otra. Y el haber, no quiero jugar. Te voy a vender, tío. ¿No quieres jugar o qué? Contra el Betis y contra el Cádiz. No va a jugar este chico. Qué rabia, tío. Vale, estamos contra el Betis. Están siendo partidos bastante rápidos. Están siendo partidos bastante rápidos. Vamos en el minuto 14. Creo que vamos a jugarlo. Mira, Valverde ya está con 95 de química. Me gusta la actitud. Me gusta esta actitud de Valverde. Vamos a mantenerlo ahí. Holland lanzador de penaltis. No va a ser rubio. Y Holland capitán, no. Va a ser Agustín Martínez. Sí, no. Agustín Martínez, capitán. Agustín Martínez. Que aparte tiras tú las faltas. Bien, bien, bien. Me parece bien. Pues vamos ahí a darle a continuar. Van de Jong no sube tanto la química. No está jugando. El Real Madrid posiblemente gane porque juega contra el Granada, si no recuerdo mal. Vamos a ver si es un partido este también rápido. Juega Méndez, que era nuestro. Juega Odrio Zola. Y creo que ninguno más. Creo que ninguno más de ellos es celtista. Ya ha pasado por mi equipo. Vamos ahí, Valverde. Le puedes quitar el balón. No puede. Vamos, Roca. Soro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sanabria. Gol de Sanabria. Cago en la mar salada, chicos. Cago en la mar salada. A ver, ellos están descansaditos. Están descansaditos. Braismán de Sanabria y Lainez. Están tocados de cansancio, pero el resto están bastante descansados. A ver si en la parte delantera me dejan de tocar la moral un poquito. Martínez Odental. A ver, a ver, a ver. A ver. Joder, macho, qué rabia. Qué rabia. Vamos a ver, Valverde robas el balón. Valverde. Un medio centro todoterreno siempre viene bien. Nos han metido gol en el minuto uno. Igual quito a Odental. Visto lo que me pasó en el último partido con él, que fue expulsado. A ver. Rubio puede robar ahí el balón. Odrio Zola pasa el largo. No me lo puedo creer. Me hacen la mía. Me hacen la mía. Me meten dos goles. Me meten dos goles. Instrucciones. Instrucciones. Mentalidad muy ofensivo. Velocidad rápida. Y vamos a intentar llevar el balón hasta el área. Por ambas partes. Cruzados temprano. No, disparo cuando se pueda. Eso vamos a... O misto. Misto. Vamos a poner un misto. Vamos a cambiar un poquito ahí eso. Vamos a poner ya lateral ofensivo, lateral ofensivo. Central destructor, central destructor. Y este segundo delantero. Y este va a ser rematador. Vamos a ahí. Yodental me cago en amar. Como te expulsen, quedas funao y entra De Jong por ti. Ya está. De Jong, el resto de la temporada la juegas tú. Vamos a ver ahí. Roca, Sanabria. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que se viene otro gol. Se viene otro gol de Sanabria. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que... Vale que he puesto el muy ofensivo. Pero un hat-trick de este hombre. Un hat-trick de este hombre. Villarejo, házelo ver. Villarejo, házelo ver. No puedes terminar con una valoración de 3,5, tío. De 3,5. Sanabria se va en la selección ya. Pero... Y tampoco es que estén jugando mal mis centrales. Por lo que se ve ahí de valoración. A ver, ahí. Y Holland, Armer, puedes centrarla. Vigayom, Vigayom. A ver... Odental... ¡Oy, oy, 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 oy! Pues vamos a quitar a Odental en el descanso. Vamos a meter a De Jong para que suba un poquito la química de De Jong. El partido está un poco perdido. Vamos a quitar a Armer. Vamos a meter a Moi Busquets. Incluso me plantea a lo mejor meter a Van de Beek. Hay un poco de media punta. Igual sí, ¿eh? Igual sí, hay que planteárselo. A ver... Podemos meter a De Jong. Y De Jong de media punta. Jugamos así. Y quitamos a... Pero De Jong, tú no eres media punta. Pero sí, De Jong... Bueno, pues nada. Jugamos así normal. Y está jugando un poquillo peor Agustín Martínez. Vamos a meter a Van de Beek ahí. Vamos a meter a Moi Busquets. Y no voy a quitar a Villarejo. No voy a hacerle la puñetera mierda. Y ya está. Vamos a meter a De Jong que coge un poquito ahí de química con el resto de jugadores. Y a ver qué pasa. Eso sí, vamos a poner a este de media punta. Y ya está. Vamos a seguir jugando ofensivos. Y listo. Lainez... Ay, qué rabia. Yo pensé que De Jong podría jugar bien de media punta. Pero le marcan como media punta. Pero no se le puede poner en esa posición. O se queda no jugando tan bien. El Real Madrid va ganando al Granada. Ese 0-3. Y el mismo que nos está metiendo el Betis a nosotros. Es que no podemos perder estos partidos contra el sexto de la liga. No podemos perder. Le estábamos sacando nueve puntitos. Me queda algún cambio. No me quedan cambios ya. Vamos a bajar a este. Vamos a meter a De Jong ahí. Y De Jong no puede... No puede ser... Va a ser ahí. Medio centro general. Medio centro todo terreno. Medio centro todo terreno. Medio centro recuperador. Media punta. Medio centro general. Y ya está. Ya está, venga. Así. Vamos a jugar así. Y listo, chicos. Y listo. Necesitaba un recambio para Van de Beek. Van de Beek ya va a jugar menos. Porque tiene una valoración de 93. Y encima le hemos vendido, chicos. Yo creo que es un buen negocio el devolverle al Manchester United. Ha estado con nosotros un par de temporadas. Estoy muy contento con él. La verdad, con su rendimiento. Me ha venido súper bien. Pero... Tiene ya 29 años, si no recuerdo mal. Y otro gol de Sanabria, tío. Otro gol de Sanabria. Es que no me lo puedo creer. 0-4. Pero qué nos está pasando. Ya no que Villarejo no pare. Sino que los centrales no están jugando mal. Y nos hemos comido cuatro goles. Cuatro goles. Este partido no lo tenía que haber jugado. Es que me cago en la mar salada. Me cago en la mar salada. Pues nada, chicos. No os entretengo más. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Ya voy pasando yo esto. Sanabria, claramente, pues, MVP de todos los partidos a la selección directa. Y nada, una vez llegados a este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.